¡Veinte pistolas! ¿Heló? ¿Ninguno? ¿Muchachas, veinte pistolas? ¡A ti me metes uno! ¿No, ninguna? ¿No? ¿No? ¿Ya nos quedamos pelados? ¡Ay, ya qué! ¡Ay, activó! ¡Chachas, veinte pistolas, vamos! ¡Lo activó! ¡Lo activó! La cosa es así. Nosotros no tenemos guantes. La única que tiene guantes es... Te dije que cometíte un error. Te dije que pídale perdón. Yo la que no... ¡Ah, sí, Andrea, mami, veintisiete y no quisiste! ¡Mira, cómo jugaste! ¡Mira, cómo jugaste! ¡Y ahora también! ¡Ya vamos a dar! ¡Oíste! ¡Ayúdate! ¡Veinte! 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 ¿En dónde? ¡Que no los veo, hijo! ¡Uuuh! ¡Ya te falta otro poquito! ¡Otro poquito ya te falta! ¡Miren! ¡A lo poco que le sigue faltando! ¡Quiero que mires arriba! ¿Qué pasó? ¡Tu casa! ¡Tu casa, gracias! ¡Mira arriba! ¡Mira arriba si ya dice que estás en el 1! ¡Mira arriba si ya dice que estás en el 1! ¡Mira arriba si ya dice que estás en el 1! ¡Toma! ¡Mira arriba a ver si dice que estás en el 1! ¡Porque creo que todavía te falta! ¡Yo sé! ¡Tranquilo! 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 ¿Quién nos quiere hacer un ENAI de 300K? Un N de 300 Con ese aspecto por una iglesia Oye, pidele perdón A tu casa A ninguno de aquí nosotros no tenemos Un millonario que haga 300 K Seguramente no tenemos Pide perdón Ay no, ¿por qué? Perdón solo le pido a Dios Para mí Pidele perdón a tu casa Y pidele perdón al Tindray Y te vamos a perderle uno, gracias creo Mira primero, ya la conozco Me cae gorda Le caigo gorda, tenemos una rivalidad Esa mujer y yo así que voy a tirar todos los puntos Todos los puntos que quiere Ella puede tirarlo, siempre le digo lo mismo Clona tarjetas, si sabes Si lo sabes Pregúntale Pregúntale Ve a la policía Dile que llore a esa mugrosa Dile que llore Y que fue Se te fue la felicidad Preguntaba feliz ¿Qué fue? No, estoy feliz No, no parece Así juego yo todo el día Así juego yo todo el día No parece feliz Y a veces no Así juego yo todo el día No te veo feliz No te veo feliz No te veo feliz No te veo feliz No estoy feliz Y soporta No te veo feliz No estoy feliz Y soporta Ríete Ja, 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 ja Ríe Una sonrisa por favor Hermosa Ahora bebe Red Bull Y pon reggaetón ¿Qué te importa Sapo? Me enganaste Pero vas a ver Que hoy voy a venir Te voy a llamar Oíste Vete Te acordarás de mí Que hoy voy a venir Y te voy a dar Para llevar ¿A dónde? ¿A dónde? Espérate tantito Que me caes Pajarito Me caes Señora Regraba esta pantalla Por favor Esos puntos No te van a alcanzar Todo el rato ¿Eh? ¿Le dijo? No, yo no Yo le voy a dar Yo le voy a dar a ella Yo le voy a seguir Ando con el team Drey Nosotros vamos a darle Con el team Drey Mami Vamos a darle Tamugrosa Hasta el uno Y ya Después nos vamos Ya lo sé Que tampoco estoy soportando ¿Qué quieren que haga? Si no traemos puntos Y esto sí Pero déjenlos Que les hacen falta No, no El uno y nos vamos El uno y nos vamos Que ya es personal Con esta Ya me dijo Que me va a mandar De mal genio Al aniso Cuando este tipo La pase Al aniso Le va a dar algo Oh my God Ok, vamos Él quiere otra Pues vamos a darle otra No, vamos a darle no Yo te estoy ayudando a ti Uy, no Venga Déjeme decirle Que usted me está ayudando Demasiado Wow Muchísimo Wow Qué poco Elvi, José Gracias Es famoso Ni que ocho cuartos No lo conocen Ni en la casa Ni siquiera lo conocí A Dios Porque ustedes están diciendo Puede ser famoso Pero aquí no Ey, qué No me importa 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 ¿Qué vas a hacer? No me importa Gracias, Brian Gracias ¿Qué vas a hacer? No me importa Pero graba Por favor Graben, señores Tindré Vamos por ella Gracias Vean esto En esta batalla Lo van a llevar al uno Y vamos a bajar Aniso Y aniso Le va a dar algo Gracias Vamos Taddy Rosa Gracias Gracias De Mirotada Hacemos diez mil puntos Gracias De Mirotada Hacemos diez mil puntos Vamos Yo creía que era dura ella No era dura ella Entre todos y todas No se asusten Ella dura mucho Vamos a tirar por tres Un por tres Un por tres Porque el triplo traiga Gracias Señores Un por tres Espérense Triples Triples Vamos a tirar por tres Esto Veinte pistolas Muchachas Veinte pistolas Un por tres No le podemos ganar Solo esperen Vamos Veinte pistolas Entre todos y todas Veinte pistolas Aquí conmigo ¿Ya con quién? Gracias Hello ¿A ti ven el por tres? ¿Veinte pistolas? No No ¿A ti ven el por tres? Muchachas Veinte pistolas No Vamos allá Muchachas Veinte pistolas ¿No? Muchachas Veinte pistolas Bueno Diabra mi vida Me caes gordo La verdad me caes gordo Me gusta la gasolina Pon la música Vamos Gracias Diabra Le están dando Con maldad Bien Vienes a mi Mis Gangster Te ve con un guante Como un guante Que ahora mi amor Dile bye bye al 1 Dile adiós al 1 Dile adiós Bye Dile adiós al 1 No me importa Dile adiós al 1 Que no me importa Dile adiós al 1 Dile adiós Dile adiós Dile adiós al 1 Dile adiós al 1 Dile Bye Dile adiós al 1 No quiero hablar contigo, no quiero hablar contigo, dile adiós al uno, 31 diamantes para el uno, dile adiós al uno, y que fue, te quitaste los lentes, Harrison, me caes gordo, me caes, vas a ver, voy a volver a jugar contigo, te voy a ganar, a lo poco que te acordarás de mí, que voy a volver a jugar contigo, te voy a ganar, voy a volver a jugar contigo, te voy a ganar, 30 diamantes para el uno, león, Ibai, 30 diamantes para el uno, y vamos a hacer otra, para yo aventajarte y déjate a traer, tú no puedas llegar, pero, no, mira, ya me tengo que descodetar, es que un amigo ahorita tiene una batalla oficial y quiero ir a verla, en 15 minutos. Sí, tú la va a ver ahora, a los 5 minuticos, espérate. No, es en 15 minutos la batalla, pero me quiero bajar para decirle a todos que vaya para allá. Tú le dices ahora, señor, vamos al uno, que faltan 30 diamantes. Este tipo me cae tan gordo porque me está ganando. Miren esa vaina ahí ya, para el uno. Sí, se acordarán de mí que no le alcanzará todo el tiempo, esa tipa siempre se fuga a dos meses y después vuelve. A llorar para la playa, a llorar para la playa, oíste. Dos mil puntos, y que la número uno con dos mil puntos. Tú no mereces el tener el número uno. Yo pensé que me iban a caer mal y no me cayó mal. Es que, hey, yo era el día entero, 12 horas hace a ti todo, así que cualquiera tiene el uno así. Es que importa, chismoso, déjame hacer 12 horas, eso es que te ocupa tu tiempo, es un tiempo 12, tío. A tu vida, o sea, miren el sol. Mira, 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 escucha. Que vayas con la top 3. Hace 12 horas, 12 horas en el quinto diario, cualquier gata número uno. Oye, a loco, escúchame. Te reto a que vayas con la top 3 y le ganes a ella. Te reto. Te reto que vayas con ella y le ganes a ella. Yo no peleo con gente que está por debajo de mí. Te reto, te reto. Yo no peleo con gente que está por debajo de mí. Ay, como te reto, ve con la top 3, vamos, ve con Miso a ver si a ella sí le ganas. ¿Tienes miedo? Te hace así. Te reto que vayas ahorita con ella. Acéptame otra batalla. Acéptame otro y yo bajo. ¿Dónde ella? Ok, ok, espera. Te acepto otra, pero vas después con la top 3. Ibaeño, gracias. ¿Sí o no? Vamos a leer 27 diamanticos. ¿Sí o no? Tenemos que meterle 300 mil puntos más allá a ella, pa' que esta no vea más nunca, linda. No, 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 espérate. Espérate, te acepto otra si vas con la top 3, ¿sí o no? Dale, juego hecho, dale. Ok, no, primero síguela, primero síguela, primero síguela. Ya le seguí, ya la seguí. Primero síguela. Muchachos, díganle a Miso que lo siga. Ok, le doy la otra. Y él se va a jugar con Miso, ok. Vas a ver que ahorita lo que vayas con Miso te va a bajar del 1 y no vas a ganar, te acordarás de mí. Mejor diles que guarden puntos, porque ahorita vas con ella. Lo que tenemos que estirar es durísimo ahora, pa' coger el 1 y irnos lejos y dejar esta 2 haciendo 12 horas en TikTok pa' poder comer. No vaya con ninguna 3. No importa, metiche, quiero ver que ahorita te vayas con ella. 12 horas, con 2.000. Quiero ver que te vayas con ella, que acordarás de mí, que te baja del 1. Te baja del 1. Yo siempre me preguntaba, digo yo, ¿y cómo es que estos tiempos están en el 1? Así es que hacen 12 y 14 horas, son esclavas. No se bañan, ya duro. No se bañan, son esclavas. Oiga, señora, vaya a ver si se le quema el arroz. Oiga, está pinche, oiga, está pinche.